Amigos de Vamos Deportes, ya está todo listo para la segunda edición de la Copa Mundial de Lucha Libre. Venimos al día de medios, japoneses, canadienses, estadounidenses, pero también el talento de casa. La Europa, el mundo, el progreso, todo el mundo, es el progreso de Japón. Así que el progreso de Japón, no puede ser el progreso de la Copa Mundial, pero no puede ser el progreso de la Copa Mundial. Hoy te toca representar a Canadá, pero ya tienes a México muy dentro de ti. Es algo muy especial para ti estar en esta Copa del Mundo, ¿no? Sí, porque yo he crecido mucho en México, aquí en la AAA, y últimamente voy a representar a mi país en la Copa Mundial, en la Lucha Libre Victoria World Cup. Entonces, estoy bien orgullosa de no solamente representar a mi estilo, que yo aprendí aquí en México, pero con mis compañeras, mis paisanas, a representar a mi país. Están las tres combinaciones perfectas de lucha libre mundial, japonesa, mexicana y estadounidense. Yo he luchado en Japón y Estados Unidos, aquí en México. Yo he aprendido con toda la madera de luchar en el Copa de Luchadores a nivel mundial. Así que estoy listo, y si me compañero, mi muerte está más que listo, mi compañero supostante también está listo para eso. Yampari, Mekisico, el lucha libre mundial es muy divertido, y yo también estoy muy divertido. Así que yo también me enamoré, y me enamoré, y me enamoré, y me enamoré, y me enamoré. Y me enamoré, y me enamoré, y me enamoré, y me enamoré, y me enamoré. ¡Viva! 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 Tejano, pues nos veniste a salvar, a ver, daban puro japonés, puro inglés, bien complicada la cosa hoy. Y el talento mexicano, la gente de casa, ya listos para esta Copa del Mundo. La verdad es que más que listos y ansiosos porque se dé la hora del evento. Ya mañana en la ciudad de Puebla, todo listo, el equipo AAA México para dar lo mejor de nosotros. Y llegar a las finales y concretar esta Copa del Mundo satisfactoriamente para México una vez más. Sí, 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 nervioso, pero allá nos vamos a ver. Aquí estamos profesionales y allá arriba, como tú dices, puro grandote, pero pues estoy acostumbrado a toparme con gente que me dobletea mi peso. Pero gracias a Dios estamos preparados para combatir a quien sean. Dos de pastor, con pasto y llorona. Dos de pastor, con pasto y llorona. Great, great. Now you are a Mexican citizen. Welcome to your new country. Team Canada with us. Let's go. One, two, three. Team Canada. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate mi pantalón, dale. Vamos a pagarnos como anamale. Vamos a pagarnos como anamale. Soy mejor que tú. Ah, ya lo sé, ya lo sé, tú eres el mejor. México se viste de gana. Un lugar donde se respira lucha libre. Tiene la oportunidad de ser parte de la Copa del Mundo. Puebla, mañana viernes y este domingo, el Monumental Palacio de los Deportes, los mejores del mundo. Compiten, es tu tierra, es tu lucha. Vamos a levantar la lucha libre. Y tú tienes una parte importante. Si quieren ver más entrevistas exclusivas, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Vamos Deportes. Y conozcan de cerca a los mejores atletas del momento.